Ah, mira, aquí está. Ya estaba juzgando nuestro anciano y es que se lo llevó y no queremos, no quiere que usamos PowerPoint nada más para el primer servicio. Y mira nomás la actitud. A ver si, um, Austin, if we could, if I could have some help with the sound. Oye, ¿se fue? Ok, está bien, hablo un poquito más. No tan fuerte, pues. Si se oye muy fuerte, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No es muy molesto? Ok. Bueno, pues, muy buenas tardes de nuevo. Qué bendición es poder estar aquí otra vez una semana más. Ya después de todo lo que ha estado sucediendo en nuestro país, no nada más en nuestro país con la pandemia y, pues, la tensión que hay con las elecciones, pero también la tensión que tenemos en nuestra propia ciudad con los diferentes órdenes que hay entre, pues, el alcalde y el juez. Y con eso puede frustrar mucho a alguien y puede, pues, entrar esa desesperación, hasta tristeza. Pero gracias a Dios, cuando se termina la semana, aquí comenzamos de nuevo. Aquí, juntos, como familia, alabando el Rey, el que tiene todo bajo su control y que siempre lo va a tener. Amén. Bien, pues, hablando de momentos difíciles en nuestro país, me gustaría comenzar hoy leyéndoles algo. Esto era una oración que el presidente de Estados Unidos le pidió a la nación que se uniera con él el 6 de junio de 1944. El 6 de junio era el día que se llama D-Day. Era el día en que, durante la Segunda Guerra Mundial, que las fuerzas aliadas invadieron al norte de Francia. Pues, el mismo día, no el día siguiente, el mismo día que todos nuestros soldados americanos fueron a invadir a Europa, el presidente Franklin Roosevelt pidió oración juntos con la nación. Y eso es lo que oró. Dios Todopoderoso, mucha gente me ha instado a que convoque a la nación a un solo día de oración especial. Pero como el camino es largo y el deseo es grande, pido que nuestro pueblo se dedique a oración continua. En cuanto nos levantamos para cada nuevo día y nuevamente cuando se termina cada día, deja que las palabras de oración estén en nuestros labios invocando tu ayuda para nuestros esfuerzos. Y Señor, danos fe, danos fe en ti, fe en nuestros hijos, fe en el uno en el otro, fe en nuestra cruzada unida, que nunca se apague la agudeza de nuestro espíritu. No permitamos que los impactos de eventos temporales, de asuntos temporales de momento fugaz, nos detenga en nuestro propósito inconquistable. Hágase tu voluntad, Dios Todopoderoso. Ese es un líder, ese es un líder que tiene temor hacia Dios. Un líder de sabiduría, entendimiento, que sabía, en un momento difícil, en el momento que nuestro país, el mundo necesitaba ayuda, esa ayuda iba a venir de quién? El gran yo soy, el rey del universo. Yo diría que necesitamos más oraciones como estas, ¿no? Necesitamos más líderes como estos, más presidentes como Franklin Roosevelt. Y aunque ahorita no estamos en una guerra física contra un enemigo extranjero, sí sabemos que tenemos, estamos en una guerra espiritual. Hay gente en nuestro país y no nada más gente, pero líderes que están en contra de las leyes de Dios y quieren representar pecado. Pero hay que recordarnos que en esta guerra espiritual en que estamos ahorita en nuestro país, hay que recordarnos de lo que escribió Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 6, versículos 12 a 13, nos acordamos de esto. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Nosotros los podemos enojar contra un humano, con un líder que está equivocado, que está contra Dios, pero aquí Dios nos ayuda a recordar un candidato, un líder no es nuestro enemigo, el enemigo es Satanás. Y sus gobernadores, sus autoridades, que están tratando de impactar, no nada más nuestro país, pero hombres y mujeres de nuestro país. Entonces, ¿cómo respondemos? Pues en este capítulo, Pablo escribe sobre la importancia de ponernos la armadura de Dios. Y después que nos explica qué es la armadura de Dios, que todos nos tenemos que tener puestos cada día, especialmente en momentos en que estamos ahorita. Pero lo que sigue, ya después que tenemos todo puesto, listos para la guerra espiritual, en que estamos ahorita con pandemia y con esta elección, Pablo escribe esto en el versículo 18. Oren, oren, oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Cómo respondemos durante esta guerra en que estamos? En la batalla que vemos en las noticias, la batalla que escuchamos entre mismo gente de nuestra comunidad. Hay que orar. Y por esa razón, Pablo le escribió a Timoteo. Así que, recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Esto es lo que les recomiendo. La semana pasada, les leí lo que escribió el primer presidente de la Corte Suprema. Que era nuestro, ¿qué? Deber, así como el privilegio, el interés de nuestra nación cristiana, seleccionar y preferir cristianos para sus gobernantes. Eso es lo que hicimos este martes o los días antes. Entonces, ojalá que todos nosotros entendimos que tenemos un deber, una responsabilidad. No nada más como ciudadanos de este gran país, pero como hijos de Dios, representantes de Cristo. De seleccionar, votar por líderes cristianos que tienen un temor a Dios. Pero ya se terminaron las elecciones. Y mira el problema en que estamos ahorita. Hay uno que ya dijo que tiene la victoria. Y nuestro presidente, pues, está en las cortes. En diferentes estados. Apenas está comenzando esta batalla. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más, pues, aprender la televisión cada tarde. A ver, ¿qué me dicen los noticieros? Pues, ah, ok, pues, a ver, ¿cómo le va a ir? ¿Qué hacemos? Hay que orar. Debe de ser nuestro deber, privilegio de orar por todos nuestros gobernantes. Especialmente en un tiempo de guerra en que estamos ahorita. Y por eso, Pablo, no nada más escribió, recomiendo diferentes traducciones. Dicen que exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Te ruego. Nos está rogando ahorita. No hay nada nuevo bajo el sol. Los problemas del día de Pablo, todavía los tenemos hoy. Y gracias a Dios, que Dios le dio sabiduría a Pablo, por el Espíritu Santo. Hay que escribir esto. Y hay que, no nada más recordarles. Hay que rogarles, por favor, oren, oren y oren. Pero no nada más hay que orar. Aquí no dice, es súplicas. Acciones de gracias. Otra traducción dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La traducción, creo es más práctica. Es la traducción nueva, la nueva traducción viviente que dice, en primer lugar. En primer lugar. Y quiero parar ahí, porque el contexto de este capítulo en que está escribiendo Pablo, lo que sigue después de estos versículos, ¿saben lo que es? Son instrucciones para la iglesia, para hombres y mujeres durante adoración. Es el capítulo donde está hablando sobre las mujeres de cómo se deben de vestir y quedarse calladas y los hombres tienen que tener sus manos hacia Dios. En ese mismo capítulo, antes de hablar de las instrucciones de qué tenemos que hacer cuando estamos reunidos aquí en la iglesia. En primer lugar, esto es importante, cuando vengamos aquí, esta oportunidad, esta bendición dada por Dios y la libertad que tenemos por las leyes de este país, De juntarnos, hay que orar por nuestro país, hay que orar por nuestros líderes y aquí Pablo los está enseñando. Nada más hay que orar, pero hay que pedir. Pedir no nada más por nosotros, pero intercesar, pedir por los demás. Hay que pedir oración entre nosotros, por eso tenemos que estar reunidos para saber qué son las necesidades que nosotros tenemos. Pero creo que muchos de nosotros aquí sabemos que hay mucha necesidad en nuestro gobierno ahorita. ¿Saben quién? Y eso es lo que sigue, especialmente, especialmente por los gobernantes. Antes, porque antes, en este versículo era por todos los seres humanos. En un versículo antes era por todos los santos, porque uno puede decir, ok, nada más hay que orar por nuestra familia, Nada más hay que orar por la iglesia, porque es lo que decía en ese versículo, por todos los santos. Sí, hay que orar por toda la iglesia, pero aquí, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, Hay que orar por todos los seres humanos, todos los hombres, hasta nuestros enemigos, hasta los que están en contra, en contra de la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hasta pensar en esa persona? Es que me cae tan mal escucharlo, escucharla. No quiero nada que ver con esa persona, es como, ¿han escuchado? Es como si no existen en mi vida. Pero así funciona el enemigo, ¿no? Hay que apartar los cristianos del mundo, porque no quiero que los cristianos, la iglesia, Puede impactar el mundo, en los que están perdidos, porque hay poder en oración. Hay poder en oración y el enemigo sabe eso, y los va a querer separar, pero gracias a Dios, Nuestro Rey nos dice, hay que orar por todos, todos. Todos, cristianos, los que están confundidos, especialmente los que no tienen a Cristo, todos. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro deber, especialmente ahorita, en cómo están las cosas en nuestro país. Y por eso, especialmente, hay que orar por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Saben por qué? ¿Quiénes específicamente, especialmente tenemos que orar ahorita? Los jueces. Ahorita, están diciendo que lo que está presentado a la corte puede definir qué va a pasar en nuestro país Y que, cómo va a afectar el mundo. ¿Y quién va a tomar decisiones sobre estos casos en la corte? Hombres y mujeres, jueces, gobernantes, autoridades. Ellos necesitan ahorita una sabiduría no humana, una sabiduría nada más que puede venir Del justo, perfecto, juez. ¿Y qué estamos haciendo nosotros durante estos días? Hay que comenzar ahorita. No hay que comenzar, cuando ya presentan el caso y cuando ya lo están poniendo en la televisión. Dios, prepara los corazones ahorita de cada juez. Dios, quítale cualquier distracción, cualquier mentira, cualquier influencia que el enemigo le quiera entrar en la cabeza. Ahorita oramos contra eso. Y Dios, tú deles la sabiduría que va a dar la prosperidad y la bendición en este país. Que viene por tu sabiduría y por la oración de la iglesia para esta sabiduría. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esto nos afecta. Porque aquí mismo dice, para que tengamos que, paz y tranquilidad. Llevemos una vida piadosa y digna. Estoy leyendo más y más artículos por diferentes noticieros y periódicos que dicen, más que nunca americanos están estresados. Y es fácil estar estresado ahorita en estos momentos porque, pues si no es no poder salir de la casa o que me quedo infectado o mi familia se queda infectada. Pues a ver qué va a pasar con nuestros gobernantes. Hasta los gobernantes que tenemos ahorita, ni están de acuerdo. ¿De dónde va a venir la dirección? ¿De dónde va a venir mi paz? Pues aquí la palabra nos está diciendo, esos gobernantes que están afectando nuestra comunidad, nuestra manera de vivir físicamente aquí. Si oramos por ellos, podemos tener paz y tranquilidad. Sí, en Dios tenemos la paz. No hay que preocuparnos por nada. Porque pase lo que pase, tenemos a Cristo y tenemos todo. Paz y alegría, ya lo tenemos. Pero no todos. No todos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. No todos en nuestro país tienen esta paz y alegría. Hay enojo. Hasta el punto que se están escupiendo en las caras. No sé si escucharon de eso. Una de la universidad de Nueva York, cuando le vino a una oficial, le escupió en la cara una autoridad. El rencor que hay. ¿Por qué? Esta división política, esta división de gobernantes. Hay que orar, seleccionar, votar por gobernantes. Estos cristianos que temen a Dios para que podamos tener paz y tranquilidad como comunidad, como un país. Esta es nuestra responsabilidad. No nada más como ciudadanos, pero ciudadanos cristianos. Tenemos una responsabilidad más. Eso es lo que escuchamos durante los últimos meses. La responsabilidad de cada americano es votar, votar, votar. Sí. Y la responsabilidad de cada ciudadano cristiano es votar y orar. Votar y orar. Votar y orar. Cada día. En cada momento. Y si oramos, nosotros podemos tener un impacto por la gracia y el poder de Dios. Para tener paz y tranquilidad para nuestras familias, para ustedes que tienen hijos, para nuestros amigos. Comienza con oración. Y esto es un proverbio. Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo, lo estamos viendo, lo estamos escuchando. ¿Dónde están los presidentes Roosevelt? ¿Dónde están los jueces John Jay? Pues, ¿quiénes están orando por ellos? Comienza con nosotros. Porque si tenemos gobernadores, líderes, justos, hombres y mujeres de Dios. La promesa de Dios es, el pueblo se alegra. Sí, vamos a tener dificultades porque estamos en un mundo quebrado, con problemas, con pecado. Pero todavía, ahorita tenemos alegría porque tenemos a Cristo. También nuestro país puede tener alegría si tenemos líderes que tienen a Cristo. Porque con lo menos tenemos paz sabiendo que esos hombres o mujeres saben quién es el jefe, quién es el rey. Y van a pedirle al rey para la dirección de nuestro país. Cuando los israelitas fueron cautivos en Babulonia, leemos esto en Jeremías. Capítulo 29, versículos 4-7. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásen, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Qué increíble es esto, ¿no? Porque ellos estaban bajo un rey que no estaba. No era un rey de Israel. No era un rey de Dios. Dios lo usó. Pero estando en una tierra extranjera como esclavos, tenían una responsabilidad. Tenían dirección de Dios para cómo podrían tener paz y prosperidad. Y es decir, quien sea nuestro presidente, cristiano o no cristiano, nunca podemos saber realmente, nada más Dios sabe la relación que cada hombre y mujer tiene con Él. Pero quien sea, nosotros estando en este país, difícil que sea, hasta que los sentimos como esclavos en nuestro propio país. Que no se compara con lo que sintieron los israelitas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por la paz y prosperidad. Hay que pedirle al Señor, hay que orar por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, por nuestro país. Esto es nuestra responsabilidad. Y si hacemos esto, no nada más es bueno, bueno para nosotros, por nuestro bienestar. El bienestar de nuestras familias, de nuestra comunidad. Hay paz, puede haber alegría. Pero ¿sabes lo que es más importante de nuestro bienestar? Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Eso es nuestro propósito, nuestra misión. Hay que hacer todo con nuestro corazón, con estas fuerzas para agradar a nuestro Rey. Y aquí nuestro Rey está diciendo, oren por los otros Reyes. Oren por los líderes, por los gobernantes. Oren por el presidente, que todavía sigue siendo presidente ahorita, el Presidente Trump. Oren ahorita por el ex vicepresidente Joe Biden. Porque si es el presidente, hay que ya comenzar preparando su corazón, que puede tener un temor a Dios. Y hay que orar ahorita, por esos jueces, que pueden tener en sus manos, la decisión que los va a afectar a nosotros. Si oramos por ellos, y Dios ya tiene su plan. Gracias a Dios, ya tiene su plan. Pero aquí nos está diciendo, todavía hay que orar. Porque Él los usa a nosotros para cuidar de nuestra tierra. Y si lo hacemos, lo vamos a agradar. De eso se trata. Hay que agradarlo cada día, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y esto no nada más le va a agradar a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios? ¿Por qué? ¿Y de qué? ¿Qué es lo primero que tenemos que orar por cada gobernante? Pues un gobernante no va a poder servir con sabiduría de Dios. Con un entendimiento de Dios. Si no es un hijo o hija de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de comenzar nuestras oraciones por nuestros gobernantes? Por la misma razón, lo que vemos aquí. ¿Por qué le agrada a Dios que oramos por nuestros gobernantes? Pues Él quiere que todos, todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Él quiere a todos, Él quiere a Joe Biden, Él quiere a Donald Trump, Él quiere a Kamala Harris, Él quiere a cada uno de los jueces ahorita. Él quiere a cada persona en este mundo, cada líder, hombre y mujer que sean salvos. Y conocer la verdad. ¿Qué perdidos estamos si no conocemos la verdad? ¿Estamos medio perdidos ahorita en nuestro país? ¿Pero por qué? Porque no conocemos la verdad. ¿Pero quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El presidente, el juez, el gobernador, el alcalde no puede ir a Dios y recibir la sabiduría de Dios. Si no por Cristo, quien es la verdad. Y nuestro país, trágicamente, lo está olvidando más y más cada día. No conocen la verdad, conocen y abrazan la mentira. ¿Qué hacemos? Ni modo. Así son las cosas. Ese es el, cómo está nuestro país ahorita. No, no se puede hacer nada. Y pues Dios, pues no le importa a ellos. Ya, pues ya quedaron ahí. Él quiere que todos sean salvos. Y antes de eso, por eso dijo, hay que orar por todos los seres humanos. Especialmente los gobernantes. Porque esos gobernantes nos van a afectar a nosotros. Y si nos van a afectar a nosotros, tienen que ser hombres y mujeres. Y gracias a Dios, sabiendo que lo necesitamos a Él, especialmente para ser líderes. Dios, mandó a su Hijo para poder conocer la verdad. Este versículo que hemos repasado antes. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Él es la vida eterna. Y Él es el camino y la verdad. Y vino para conocer esto. Y para que nuestros gobernantes lo conocen. Y si no lo conocen, hay que orar exactamente por eso. Ahorita, hoy en día. Esta es nuestra responsabilidad. Esto es nuestro deber. Nuestros gobernantes necesitan entendimiento. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Que estamos aprendiendo de las características de hombres, líderes, cristianos. Entonces, repasando poquito, lo leímos en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13. Elijan a hombres bien respetados o con experiencia de cada tribu. Conocidos por su sabiduría y entendimiento. Y yo los nombraré líderes de ustedes. Ahí es donde no terminé la semana pasada. De estos líderes tienen que tener un entendimiento. Es crítico, importante que tengan un entendimiento. Por esa razón, reconociendo esto. Cuando Dios le preguntó a Salomón. ¿Qué es lo que quieres? Ya que vas a ser el siguiente rey. Lo que sea. Él era un hombre sabio. Y él le pidió. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento. Para gobernar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Me encanta la humildad ahí. ¿Quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Cada líder debe de tomar esa misma actitud. ¿Quién es capaz de tomar esta responsabilidad? De ser un líder a hombres y mujeres. Que mis decisiones los van a impactar. ¿Quién es capaz? Necesito entendimiento, sabiduría. Eso es exactamente lo que le pidió Salomón a Dios. Otra palabra por entendimiento es discernimiento. Y miren. Líderes necesitan entendimiento y discernimiento. Hay que orar por eso. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo se ve? ¿Qué es este entendimiento? Entendimiento, conocimiento de toda la historia de países. ¿De qué entendimiento estamos hablando? Amén. Proverbios. Capítulo 9, versículo 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. No se trata de ir a Harvard. No se trata de cuántos años ha estado funcionando como en esta posición el gobierno. Si tienes el verdadero discernimiento, es decir, conoces a Dios. Por eso es importante seleccionar líderes que creemos que sí conocen a Dios. Y hay que orar que esos líderes realmente conocen a Dios. Y nosotros, hay como líderes de nuestra familia. Ustedes que pueden ser líderes aquí en la iglesia, que muchos de ustedes ya son. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Que todos podemos ser líderes en cómo impactamos a la gente. Especialmente siendo representantes de Cristo. Hay que conocer a Dios, estar con Dios, tener comunión con Dios. Lo que aprendimos las semanas pasadas. Y si lo conocemos, no sabemos de Él, pero lo conocemos íntimamente. Orando con Él, hablando con Él. Vamos a tener discernimiento. Y si tenemos un conocimiento, una relación íntima con Dios, un entendimiento, un discernimiento. Algo va a suceder. Algo va a venir de nosotros. En Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto, adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Ah, podemos tener discernimiento conociendo a Dios. Pero también podemos adquirir entendimiento en lo que practicamos. ¿Cómo practicamos el temor de Dios? Pues tenemos otra traducción del mismo Salmo que se lee de esta manera. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Qué importante es entonces conocer a Dios para tener un entendimiento. Y en ese entendimiento va a haber una obediencia para las leyes de Dios. Y si los gobernadores de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestro país comienzan a seguir a Dios. Va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber alegría. Esa es la promesa de Dios. Y hay que orar por esos hombres y mujeres. Hay que orar por este conocimiento que lleva a la obediencia. Porque si no hay obediencia y si no hay conocimiento de Cristo. Si no hay sabiduría de Dios en nuestros líderes. Hay consecuencias, consecuencias que ya estamos viendo. Efesios capítulo 4, versículos 17, 18. Lemos esto. Así que les digo esto, les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Nuestro país se ha alejado de Dios. Nuestro país en muchas áreas está muy oscuro. De eso exactamente me estaba platicando mi hermana menor Elizabeth. Que soñó antenoche. Que después de lo que todo sucedió de la lección. Y que ya fueron dados los resultados. Que vio una oscuridad densa. Sobre nuestro país. ¿Por qué? Porque los hemos alejado. No hay conocimiento. Pero ¿por qué no hay conocimiento? ¿Qué está pasando con nuestros gobernantes? ¿Qué tanto estamos orando por ellos? Yo no quiero que Dios me dé cuenta hace un día que cuando ya esté con él. Me dice Roberto. Tu país no tenía que estar de esa manera. Si nada más. Tú. Comenzando nada más con tú. Contigo. Orabas más. No nada más por los candidatos cristianos que apoyabas. Pero por cada gobernante. Por cada ser humano. Porque yo creí cada ser humano. Y yo deseo que cada uno de ellos sean salvos. Hay que orar. No nada más por nuestros gobernantes. Pero hay que arrepentirnos. Como ciudadanos de este país. Que hemos dejado. Que nosotros nos hemos apartado de Dios. Pero gracias a Dios tenemos otra promesa. Otra promesa. Que si mi pueblo. Si mi pueblo. Si. Si lo hacen. Si lo hacen. Lo tienen que hacer. Es la promesa. Pero si lo hacen. Sobre el cual se invoca mi nombre. ¿Y qué no decimos? Que nosotros de Estados Unidos. Bajo Dios. Under God. Si mi pueblo se humilla. Y. Ora. Y busca mi rostro. Y se aparta de sus malos caminos. Que los han escurecido el entendimiento. Yo lo escucharé desde los cielos. Perdonaré. Sus pecados. Y. Sanaré. Su tierra. Necesitamos ser sanados. En cada forma. Si mi pueblo ora. Si mi pueblo ora. Y esto. Suena muy parecido. De lo que dijo. Nuestro primer. Presidente. George Washington. Escribió una proclamación. Para oración. Para hacer esto. Para poder ser esto. Para que podamos. Unirnos. Para ofrecer. Humildemente. Nuestras oraciones. Nuestras oraciones y súplicas. Al gran señor. Y gobernante. De las naciones. Y suplicarle. Que perdone. Nuestras transgresiones. Nacionales. Para permitirnos. A todos. Ya sea. En puestos públicos. O privados. Realizar. Nuestros varios. Y relativos. Deberes. De manera. Adecuada. Y puntual. Para que. Nuestro gobierno nacional. Sea una bendición. Para toda la gente. La proclamación. Es. Que mi pueblo. Que mi país. Ore. Humildemente. Y se arrepiente. Y hay que orar. Porque Dios quiere que cada persona en este país. Sea salvo. Tener un conocimiento de él. Para que nosotros podemos vivir. En paz. Y en tranquilidad. No importando lo que está sucediendo. Con pandemias. Y enfermedades. Si comenzamos nada más con orar. Por nuestros gobernantes. Líderes. Y cada persona. En la iglesia. Y fuera de la iglesia. Podemos impactar. A nuestro país. Para la gloria de Dios. Agradar a Dios. Y participar. Con Dios. Para que nuestro país. Los Estados Unidos. Sean salvo. Y para que puede. Ser una bendición. Para toda la gente. Para todo el mundo. Nos ponemos de pie. Tú todavía eres el rey. Siempre. Vas a ser rey. Y te damos gracias Dios. Que tú eres el rey. No nada más nuestro. País. Pero rey de este mundo. Rey del universo. Tú eres el supremo. Gran poderoso. Gran poderoso rey. Y te damos gracias. Que todo. Está. En tus manos. Bajo de tu control. Esta elección. Esta pandemia. Cada detalle. De cada vida. Que has creado. Está. En tus manos Dios. Y gracias. Y gracias que. Nos diste. A tu hijo. Para que podemos. Conocerte. A ti. Para vivir. Por siempre. Contigo. Para. Poder tener. Paz. Y alegría. Aunque las. Cosas. Se pongan difíciles. Alrededor de nosotros. Pero Dios. Te damos gracias. También. Que nos has dado. Tu palabra. Tu mandamiento. Te hay que orar. Hay que orar. Como iglesia. Por nuestro país. Especialmente. Ahorita. En lo que está sucediendo. Dios. Te pedimos. Por cada. Líder. Ahorita. Por cada juez. Que puedan escuchar. Tu voz. Dios. Que tú les des. Una sabiduría. Que no aprendieron. En la escuela. Pero una sabiduría. Que viene. Nada más. De tu gracia. Dios. Prepáralos. Para. Ser. Tomar decisiones. Justas. Dios. Que te van. A agradar a ti. Dios. Prepara cada abogado. Prepara cada gobernador. Ahorita. Donde hay problemas. En sus estados. Con las elecciones. Dios. Que nuestro presidente. Se ponga de rodillas. Cada día. Pidiéndote. Tu ayuda. Tu dirección. Tu dirección. Y que él se someta. Cualquier. Cualquier. Plan. Que tú tienes. Para él. Y Dios. Tú. Que ya sabes todo. Si nuestro presidente. En el futuro. Va a ser Joe Biden. Dios. Que te conozca. Más. Verdaderamente. Cada día. Y que él pueda escuchar. Tu voz. Y tu dirección. Por nuestro país. Perdónanos Dios. Por como los. Hemos alejado de ti. Por las veces que no hemos orado. Y Dios. Yo me arrepiento. Que yo no he orado suficiente. Por nuestro país. Nuestros gobernantes. Pero gracias. Que tú tienes misericordia. Sobre nosotros. Y que tu promesa. Dice. Si los. Arrepentimos. Humillamos. Buscamos de tu rostro. Tú nos vas a escuchar. Los vas a perdonar. Y vas a sanar. Nuestra tierra. Dios. Sana nuestra tierra. Perdónanos por nuestras ofensas. Y ayúdanos a orar más. Cada día. Por cada líder. Y cada ser humano. Que tú has creado. Oramos todo esto. En el nombre. Todo poderoso. El Rey de Reyes. Jesucristo. Su iglesia dijo. Amén. Dios los bendiga. Vamos a estar orando juntos. Los vemos con el favor de Dios. La semana que entra.